Súper, interno Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando una nueva Navidad La alegría de fin de año viene ya Con las fiestas de Año Nuevo y Navidad Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Súper, interno Súper, interno Me perdona que me vayas de la fiesta Pero hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera En las noches de Año Nuevo y Navidad Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar